Hola Vivers, mi nombre es Sandra y en este vídeo vamos a analizar el modelo de PAU de filosofía de 2025. Para ello nos iríamos a nuestra página web www.luis-mediovives.es y pincharíamos o bien en recursos o bien en blog. Si vamos a recursos, vamos hacia abajo, exámenes resueltos, PAU 2025, historia de la filosofía. El modelo de 2025 supone un cambio sobre la estructura de modelos anteriores. Nos vamos a encontrar con dos textos, pero no con dos modelos. Entonces, tendremos que elegir en esta primera pregunta el texto acerca del cual la vamos a hacer. Y esta primera pregunta, que en modelos anteriores era analiza las ideas principales del texto y su relación entre ellas, o sea, como hacer un comentario de texto, un comentario de texto filosófico acerca de ese fragmento. Ahora es una pregunta que tiene dos partes, sigue valiendo 2,5 puntos. Y la primera parte es identifique la tesis principal defendida en el texto propuesto. Y la segunda es que creemos, pongamos en diálogo la cuestión que se discute en el texto que nos proponen, con otro autor, con otra corriente filosófica, mediante un texto justificativo. O sea, al final es una comparación, lo que tenemos que hacer es una comparación de esa cuestión con otra corriente filosófica o con otro autor de los que conozcamos. Bien, y nosotros lo que tenemos que hacer es elegir esto, si lo vamos a hacer acerca del texto A o del texto B. Bien, las siguientes preguntas, las 2, 3 y 4, van a ser similares o son similares a las de los modelos de los años anteriores al 2025. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos vamos a encontrar un problema y una época para resolverlo. Lo que pasa es que vamos a tener optatividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos van a plantear en la pregunta número 2, exponga el problema de la ética y o moral en un autor o autora o corriente filosófica de la época antigua o medieval. Esto también es algo que no se hacía en modelos anteriores, sino que se separaban las dos épocas. O era de la antigua, ahora de la medieval. O sea, o era un problema de la antigua o era otro problema diferente de la medieval. Ahora, antigua y medieval se juntan en el mismo problema y lo que tenemos es otra opción dentro de la misma pregunta que sería problema de política en la época antigua o medieval también. Entonces, en esa pregunta número 2, pues eliges o haces la ética o haces la política. Y dentro del problema o haces antigua o haces medieval, ¿vale? Pero no podemos hacer las dos, solo una. También puntuación similar a la que teníamos años anteriores, o sea, en modelos anteriores, 2,5 puntos. En la pregunta 3 y en la 4 exactamente lo mismo. Dos problemas diferentes a analizar, ¿vale? Y elegimos en qué época o de qué época queremos hacer ese problema. Vamos a nuestra resolución. La resolución nos ha quedado muy larga porque dado que es tanta otatividad, pues teníamos que resolver todas las opciones. Entonces, la tesis principal del primer texto es un texto de Descartes en el que pertenece a la obra Meditaciones Metafísicas y en el que fundamentalmente Descartes nos narra el camino que a él le lleva a identificar los diferentes tipos de ideas que existen en función de lo que a él le parece que es el origen o la naturaleza de la que provienen esas ideas. Entonces, ahí va a interpretar que existen las innatas, las adventicias y las ficticias. Entonces, la tesis principal va a ser, pues eso, que parece que existen esos tres tipos de ideas, pero que en este momento del fragmento, en este momento de la obra, el origen de esas ideas no está claramente determinado. Es decir, a él todo le lleva a pensar que sí que existen ideas innatas, pero no lo dice con certeza, porque recordemos que para llegar a la certeza se llega mediante la duda, ¿no? Entonces, él todo lo pone en duda. En el texto B, que es un texto de santo Tomás que trata de la existencia de Dios basándose en el argumento del movimiento, afirma santo Tomás basándose en la tesis aristotélica del movimiento, todo lo que mueve existe o se mueve o cambia porque ha sido movido previamente por otra cosa y como no puede haber una cadena eterna de motores de cambio y de elementos que son movidos, tiene que haber un primer motor inmóvil, ¿no? Pues heredado de esa teoría aristotélica, santo Tomás afirma que Dios es ese primer motor inmóvil y que una de las maneras de justificar o de explicar la existencia de Dios va a ser mediante este primer motor inmóvil. Por lo tanto, nosotros afirmamos que la tesis principal del texto de santo Tomás es que la existencia de Dios puede demostrarse a través del argumento del movimiento, ¿vale? Y aquí lo explicamos brevemente. La parte 2 de esta primera pregunta es esa comparación entre la cuestión tratada en el texto y otra corriente filosófica u otra teoría filosófica de otro autor. Entonces, en ese problema que se trataba en el texto A de Descartes, que eran esos diferentes tipos de ideas y el origen que tienen, nosotros lo vamos a poner en común o lo vamos a contraponer con el empirismo de David Hume y cómo para él es impensable que existan ideas innatas, dado que nosotros somos un contenido vacío cuyo conocimiento se llena a través de las sensaciones o impresiones que tenemos del mundo. Porque incluso va a distinguir entre impresiones e ideas y lo que afirma Hume es que hasta estas ideas, incluso hasta las ideas de elementos ficticios como ese hipogrifo que se menciona en el texto, pues al final son combinaciones de ideas que existen como copias de impresiones que hemos tenido. La idea de, decíamos del hipogrifo, de un águila y de un caballo, que sería la impresión que hemos tenido de un águila y de un caballo. En el texto B lo que hacemos es poner o enfrentar o dialogar ese concepto de Dios, de santo Tomás de Aquino y esa justificación del argumento del movimiento, también con Hume en este caso, con la crítica que hace David Hume a esas pruebas de la existencia de Dios en su obra Diálogo sobre la religión natural. David Hume va a cuestionar, en primer lugar, la causalidad como un argumento válido para certificar la realidad, como un argumento científico, pero también, por supuesto, para probar la existencia de una causa primera. Ese concepto de causa e incausada va a afirmar que está más basada en suposiciones que en pruebas empíricas. Y luego, además, también él va a afirmar que no hay razón suficiente para atribuirle esas características que tradicionalmente se asocian a Dios, como la bondad, o como la inteligencia, o como la perfección, o incluso como la omnipotencia, a nada, porque no podemos tener una prueba física de conceptos metafísicos. Entonces, a la conclusión a la que llegamos es a esa crítica empirista que Hume hace de ese racionalismo y realismo tomista, y como Hume precisamente en lo que enfatiza es que el conocimiento humano tiene límites, y esos límites están en la experiencia sensitiva. Todo lo que esté más allá de nuestros sentidos no es cognoscible por el ser humano. Por lo tanto, los argumentos que se basen en la causalidad son inválidos para esas realidades divinas. Y en cuanto a los problemas, aquí sí que voy a referenciarlos mínimamente. En la pregunta 2A, la ética en época antigua o época medieval, nosotros hemos optado por explicar la ética en Platón, centrándonos mucho en la virtud, explicando un poco las diferentes virtudes que van a existir, que serían la sabiduría, la fortaleza, la templanza, y en último término la justicia, como una armonía entre esas tres virtudes que tienen que destacar en cada parte de nuestra alma. Y esa relación que existe entre las tres partes de nuestra alma, representadas por el mito del carvalado, si queremos lo podemos mencionar, aquí no sé si lo hemos mencionado en nuestra respuesta, pero podemos hablar de él para hablar de esa división que hace del alma a Platón. Y por último, acabar mencionando esa reflexión que hace Platón sobre si la virtud se puede enseñar, y esa conclusión a la que llega, que no se puede enseñar, dado que los sofistas que se presentaban como profesores de la virtud, al final no enseñaban las virtudes, y también rechazando la idea de que sean innatas, de que sea una virtud innata. Entonces está ahí más bien como un don divino, que algunos lo tienen y otros no, pero que no podemos afirmar que sea innato. La siguiente, la parte B, ese problema de la política en un autor de la época medieval o antigua, nosotros hemos optado por seguir en la corriente medieval, y hemos hablado de la política en Aristóteles, donde hemos resaltado como para Aristóteles el ser humano es por naturaleza un ser político, como el ser el lugar en el que mejor va a desarrollarse, en el que va a alcanzar su fin último, que es vivir bien, vivir feliz, va a ser en la ciudad, como el ser humano que se aísla, como Aristóteles lo denosta, como un ser antinatural, o incluso que está por debajo de lo que sería un ser humano por encima, y también ese análisis que hace Aristóteles de las diferentes formas de gobierno, en función del número de gobernantes, y en función de si se gobierna o no por el bien común, y yo creo que poco más, como la felicidad, el concepto de felicidad tiene que ver con ese concepto de polis para Aristóteles, se busca que los habitantes sean felices, y para eso los gobernantes tienen que gobernar con virtud, aquí estaría también en juego la virtud, la política en Aristóteles no solamente es el marco en el que se desarrolla la vida virtuosa, es lo que decimos al final, sino también la vía para alcanzar la felicidad, los gobernantes tienen que gobernar con virtud, para que todos los ciudadanos puedan alcanzar la felicidad, ojo, quienes son todos los ciudadanos, esto también lo analizamos aquí, los ciudadanos y los que son, que pueden llegar a alcanzar la velocidad, o que son los que deberían alcanzar la felicidad, no van a ser ni esclavos, ni mujeres, ni niños, ni artesanos, ni labradores, ni mercaderes, ni los metecos, los extranjeros, los únicos merecedores de esa felicidad son los ciudadanos libres, y estos van a ser los guerreros, los sacerdotes y los magistrados, los que pertenecen a las categorías superiores, es una visión bastante elitista. Vamos a la pregunta número 3, el problema de la realidad o el conocimiento, en un autor de la época moderna, hemos elegido a Hume también, a mí es que me gusta mucho Hume, entonces yo he hecho un poco el examen de Hume, el problema de conocimiento Hume, pues básicamente lo que hemos es elaborado, el problema de conocimiento Hume, o sea, esa distinción que hacen entre impresiones y ideas, esas leyes de asociación de ideas, que Hume afirma que existen para que nosotros podamos crear ideas nuevas partiendo de impresiones, esa es la de la semejancia, la de la contigüedad y la de la causalidad, también en cuanto al conocimiento científico, qué dos tipos de proposiciones existen, esas cuestiones de hecho, matter of facts y esas relaciones de ideas, y las características que tienen estos tipos de proposiciones entre sí, las diferencias que tienen, y luego terminar, evidentemente, señalando la conclusión a la que llega Hume, es si todo conocimiento necesariamente tiene que provenir de la experiencia empírica, pues el límite del conocimiento humano está en esa experiencia empírica, es decir, no podemos obtener un conocimiento científico de relaciones de realidades extrasensoriales, o metafísicas, o de seres superiores, etcétera, Siguiente opción dentro de esta pregunta, el problema de la ética en un autor de la época moderna, y aquí hemos elegido a Kant, que es del que más se puede decir, creo, entonces hemos primero analizado cómo hace Kant esas éticas materiales anteriores a la ética formal que él propone, y hemos enunciado las características que tienen, hemos contrapuesto con las características de la ética que él propone, una ética procedimental, una ética que no sea enfocada a la consecución de un fin, etcétera, ¿vale? Además de esto, hemos hablado de los tipos de acciones que existen en función de su relación con el deber, entonces hemos hablado de acciones contrarias al deber, conformes al deber y acciones por deber, y hemos enunciado ese imperativo categórico que nos lleva a esa ética formal, a ese procedimiento acerca de cómo diferenciar o cómo distinguir si una acción es moralmente buena o no, pues en función de si esa acción nos gustaría que se convirtiera en una ley universal para todo el mundo, si la acción se puede convertir en ley universal es que entonces es una acción moralmente válida. Y luego los tres postulados que son necesarios para que la moralidad sea posible, también los hemos enunciado, la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Como Kant va a reconocer que la realización plena del bien supremo, esa unión entre virtud y felicidad, solamente va a ser posible más allá de este mundo, por lo tanto eso va a justificar esos postulados que hacíamos de libertad, inmortalidad del alma y existencia de Dios. Bien, y última pregunta con dos opciones. La primera opción, Dios en la época contemporánea, hemos elegido a Dios en Nietzsche, centrándonos en esa afirmación, Dios ha muerto, y explicando cómo esta afirmación no es sino una especie de metáfora, donde lo que se afirma es que esas creencias anteriores, esa confianza que se había depositado en una serie de parámetros, pues ha demostrado que esos parámetros, que esas creencias son inválidas, desde Platón hasta ese momento. Es una metáfora, como decíamos, del colapso de los valores absolutos y trascendentales que basados en Platón habían estructurado la vida y el pensamiento europeo hasta ese momento. Entonces, reconocemos con la muerte de Dios el fracaso de creer en que existe un ser superior y que existe una moral objetiva y universal. Sabemos que eso no tiene poder ya y eso nos lleva a una crisis existencial, una crisis del sentido de la vida moderna, nos lleva a ese nihilismo. Y entonces ahondamos en el concepto de nihilismo. Y eso nos lleva también a hablar del superhombre, como el que va a crear sus propios valores, dado que los valores anteriores ya reconocemos que son decadentes. Bien, última pregunta, que va a ser el ser humano en la época contemporánea. Y nosotros hemos elegido a Marx. ¿Qué implica hablar del ser humano en Marx? Implica hablar de todo Marx. Entonces, bueno, pues nos ha quedado una respuesta un poquito larga. Vosotros intentar ser un poquito más escuetos, escuetos, no escuetos, pero sí concisos, ¿no? Al final hablar del ser humano es hablar de que, para más por naturaleza, la naturaleza del hombre es transformar la naturaleza. El ser humano es por naturaleza productor, pero un productor para satisfacer necesidades, ¿no? Y cómo ese sistema capitalista ha llevado a tergiversar esa naturaleza humana y entonces ha llevado al ser humano a ese punto de alienación. Hablamos también de las tres alienaciones que existen, ¿no? De las principales, la iniciación económica, la sociopolítica y la religiosa. Y, bueno, pues cómo la emancipación del ser humano, cómo ese salir de esa alienación pasa por el que despierte nuestra conciencia de clase, nos revolvamos y superemos esa alienación, transformando esas relaciones de producción injustas, ¿no? Y volvamos a disfrutar del trabajo de producción. Bien, pues hasta aquí nuestra proposición de resolución de examen. Esperamos que os haya resultado útil y os vemos en siguientes vídeos. Un saludo, vivers.